Análisis de la utilidad PING mediante Wireshark. En este vídeo te presento cómo se puede analizar el funcionamiento de la utilidad, o también conocido como comando PING, usado para comprobar conectividad extremo a extremo en redes IP. Vamos a analizarlo mediante el uso del analizador de protocolo software Wireshark. El índice que voy a seguir es, primero, una breve introducción. A continuación, explicaré brevemente el protocolo SMP y los mensajes eco-request y eco-replay que están involucrados en la utilidad PING. En tercer lugar, explicaré cómo funciona la utilidad PING. Y, en cuarto lugar, la analizaremos con Wireshark. Finalizaré el vídeo con un pequeño resumen. En primer lugar, decir que el protocolo IP ofrece un servicio sin conexión y no fiable. No incluye ningún procedimiento ni de control de errores ni de diagnóstico. Es por ello que hacen falta protocolos complementarios que facilite a IP esas características de fiabilidad. Ese protocolo, uno de ellos, es el protocolo de control ICMP, es Internet Control Message Protocol. Este protocolo ofrece dos funciones básicas. La primera, la de informar errores o incidencias. Y la segunda, facilitar el diagnóstico en interconexión de redes para obtener información de conectividad. Vamos a hablar del protocolo ICMP y los mensajes eco-request y eco-replay que son los que están involucrados en el comando utilidad PING. ICMP se comporta como un protocolo de capa superior a IP. Es decir, sus mensajes se encapsulan directamente sobre datagramas o dentro del campo de datos de los datagramas IP, tal y como se ve en la imagen. El valor en la cabecera del datagrama IP del campo de protocolo será de 1. El formato del mensaje ICMP típico es el que se ve en la figura. Tiene un campo de tipo que identifica el tipo de mensaje, otro de código que informa de forma más refinada sobre el tipo de mensaje, un checksum para comprobación de errores y, a continuación, datos opcionales. Me damos los mensajes eco-request y eco-replay, que son los mensajes de diagnóstico. Tiene el formato que aparece en la figura, el tipo puede ser 0 u 8, dependiendo de si es un request o un replay respectivamente, y el código es 0. Lleva un identificador y un número de secuencia que, al funcionar de la manera que se ve en la figura, la solicitud y la respuesta llevan el mismo identificador y el mismo número de secuencia. Al enviar un eco-request, se obliga al receptor a contestar con un eco-replay. Se utiliza para saber si un destino es accesible, tanto si está conectado a la red y tiene la configuración IP bien, como si hay rutas para llegar al destino y también para volver desde el destino. Este tipo de mensajes lo utilizan las utilidades PIN y TRAILROOT. La utilidad PIN se utiliza para comprobar conectividad extremo-extremo, es decir, si los dos extremos tienen la configuración IP correcta y además hay una ruta establecida desde el origen hasta el destino de ida y otra ruta de vuelta, porque tiene que volver la respuesta. Es importante que el equipo destino pueda aceptar mensajes CDMP. Algunos cortafuegos o algunos antivirus los bloquean, entonces hay que activarlos. El comando envía, como se ve también en la ventana del intérprete de comandos de Windows, envía cuatro eco-request y espera recibir la respuesta de los cuatro. Usa temporizadores de espera, con lo cual si alguno no llega, vence el temporizador y lo da por perdido y por eso se envían varios. Este comando tiene muchas opciones que no vamos a ver en el vídeo, pero que se pueden ver escribiendo PIN, un espacio, un guión y un interrogante en el intérprete de comandos. Ahora vamos a analizar cómo funciona un PIN utilizando el analizador de protocolos Wireshark. Aquí lo que tenemos es el analizador de protocolos Wireshark, que lo voy a poner a capturar y he puesto el filtro ICMP, ya que vamos a capturar tráfico del protocolo ICMP. A continuación voy a ejecutar un PIN a una máquina dentro de la red local a la que está conectado el equipo origen y veremos cómo se van capturando los diferentes mensajes. Vemos que se han enviado cuatro paquetes de eco que han tenido éxito, he recibido respuesta desde el equipo en cuatro ocasiones. Entonces vamos a ver esos mensajes en el analizador Wireshark. Aquí podemos ver que se han enviado cuatro requests con sus correspondientes respuestas. Entonces vamos a analizar un eco request y un eco replay. En el caso del eco request, voy a seleccionar el primero, puedo ver que es un mensaje ICMP con un tipo 8, es un eco request, y código 0. El identificativo es el que aparece en el analizador y el número de secuencia 118. Y tiene aquí 32 bytes de datos que no son importantes. En el caso de la respuesta tenemos lo mismo, pero ahora tipo es 0, es un replay, código 0, el identificador tiene que coincidir y el número de secuencia también coincide con el del eco request. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera el analizador nos permite verificar los mensajes intercambiados, en este caso un eco request y un eco replay. Como te he mostrado en el vídeo, la utilidad o comando PIN se utiliza para comprobar la conectividad extremo a extremo en redes IP. Para ello, la utilidad utiliza mensajes ICMP de tipo eco request y eco replay. Tras la visualización de este vídeo, habrás aprendido su funcionamiento, así como también a identificar y analizar el intercambio de mensajes de la utilidad PIN mediante un analizador de protocolos como es Wireshark. ¡Gracias!